Aquí yo soy el maestro de todos los chiquillos y esto no es de ni una. No, porque soy de hombres. Ella se cree macho, tiene que hacer las cosas de hombre. ¿Cómo te trato? ¿Como pelado o como pelado? Como os, a mí me gusta que me trate como os. ¿Te gusta la fuerza bruta? Sí. ¿Quién quiere plancharme? ¿No la puede hacer? Plánchamela. Aquí soy macho de la corres, o sea, de la cárcel de mujeres. ¿Cómo así con los pechos? No tengo. Me pongo sostener deportivo. ¿Buso? De hombre, calzoncillo. ¿Ustedes calzoncillos? Sí. Mujeres que piensan y actúan como hombres. Esos eran que hombres. Es nuevo, con este voy a tener la loca, la cauda ahora. Igual nosotros teníamos pareja, entonces las parejas a nosotros los pegan en su charchado. Tú eres mi hermana y yo te quiero como hermana, no como papá del día. Pero ellos se llaman así, los ceros aquí. ¿Son muy duros? Sí. La difícil personalidad de las mujeres más controversiales de una cárcel. Está medio complicado el asunto. Porque hubo problemas con la pared y con el dormitorio así. ¿Ustedes? ¿La vuelven a pillar? Sí, para la pared. Ya, 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 ya. Yo, por ejemplo, aquí el macho es querido. Sobre todo si es respetuoso es querido. En la cárcel de mujeres realizan el trabajo duro. Mira, ese de ahí yo lo coloqué el otro día pero no lo pegué. Ponganle bien ahí a la negrita y quizás a caer después. ¡Eh, eh, legrita chiquilla! Ya, mi guachilla. Buena negra. Yo soy chica todavía y igual necesito apoyo. Si tengo 16 años que estoy aquí. Igual he visto este puro mundo. ¿Y te dan ganas de cambiar y de conocer otro tipo de mundo? Sí Yo lo único, a la única que quiero ver a mi abuela Porque ella en realidad es la única que me interesa ¿Cuándo que no la veí? La Cetier La Jenny para mí ha sido como una hija más Todos me dicen, ah, qué lesbiana, qué esto, qué lo otro A mí no me interesa ¿Y qué vendrá Jenny Pérez? Mi abuela Qué bueno Igual quiero cambiar yo, pero por mi abuelita Por la única persona que quiero cambiar Ella nunca me va a rechazar Ella me acepta así como soy yo Ahí está la escuela ¿Cuándo empezó a vestirse de hombre la Jenny? Cuando tenía como 13 años Qué gusto me daría Más que sea del oso mundo De verdad que usted es una persona Que ha cambiado Qué cambio, mi hijita Amanece en la cárcel de mujeres El penal femenino más grande de Latinoamérica Pero no hay que enfocar para los lados A ver ¿Te doy cuenta con los tepillos o no? No es que da pena De las casi 2.000 internas que aquí habitan Aproximadamente 80 de ellas son conocidas como machos Mujeres que se visten y actúan como hombres Dos de ellas son Mariela y Emma Mi nombre es Mariela Quirogo Me dicen Grillo acá Estoy presa hace 10 meses Por robo con intimidación Oye Ana, ven a bañarte Aquí soy macho de La Corre O sea, de la cárcel de mujeres Yo ando para la cagada hoy día Me reventaron los tomates Machos, parecen hombres Yo más no me doy cuenta que soy mujer Andan los días... Andan los días R Estas son las puertas que queremos arreglar Esta que está salida Aunque no deberíamos arreglar las puertas Porque las ponen así Y nosotros podemos mirar Eso... Me he visto como hombre No me gustan los hombres De hecho siempre he tenido parejas mujeres El macho de la Watt ¡Ajá! ¿Qué es con la ley? ¿Alguien salió a moto pelado? Uy, esta No, pero de repente... Gritan, pega su grito de repente Cuando uno está claro Aparte que nosotros pasamos así Que lo digo que está apagado ¡Ah! 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 ¡Ahí viene el agua por ese! ¡Ya! ¡A ver si! ¡Venga! 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 ¡Aquí va a la espalda! ¡Aquí va a la espalda! ¿Tenemos las cambias? ¡Sí! ¡Aubrillo! ¡Véanme! ¡Aquí va a la cama con ella ahora! ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va conmigo! ¡Aquí va! ¿Qué hora van a quedar? ¡No! ¡Vamos a la carreta a cambiar nuestra ropa! ¡Vamos a cambiar la ropa! ¡Si acá, ahí arriba solamente para dormir! ¡Acá abajo es carreta! ¡Es donde vivimos nosotros! ¡Vamos a sacar el candado! ¡Vamos a entrar a mi casa! ¡Muy a vestir! ¡No! ¡Vamos a dar la puerta! Está medio complicado el asunto porque hubo problemas con la pareja en un dormitorio así que... ¡Pero ahí! ¡Ellas! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Conémoslo ahí pues! Porque para adentro no se puede. ¿Pero qué pasó Jenny? ¿Qué no se puede? ¿No se puede adentro? ¿Por qué no? Porque igual hay chiquillas que no están de acuerdo y eso. ¿Has problemas con alguien? Sí. Hay varias que no están de acuerdo. ¿Pero con qué tuviste problemas? Ah, pero ¿pa' qué con... No hay problema, no. Las niñas del dormitorio no están de acuerdo. Ah, bien. ¿Y tu pareja tampoco? Tampoco. Es que por su hijo, pues ya tiene. Así que... Bueno, ¿y para ti no hay problema? No. Ya. ¿Tú sos la Jenny? Sí. ¿Cómo te dicen? Me dicen chico Jenny. Estoy condenada y rematada a cinco años. Por robo. ¿Cuánto no tenés? 21. Llevo cuatro años y medio aquí. Me quedo un año y medio para ir. Espérate, ¿cómo te trato? ¿Como pelado o como pelado? Como oso, me gusta que me traten como oso. Es que uno es una mujer, pero uno piensa como un hombre, siente como un hombre. Me he visto de hombre, me corto el pelo como hombre, actúo como un hombre. Y yo soy macho y de chica que soy así. Y aquí... Mi fanclam. Por hay andas onza. Casi todos los machos aquí tenemos pares Ella es mi esposa, mi mujer ¿Sí o no? ¿Pero nunca tuviste un pololo hombre? No ¿Ni ahí? ¿Y tu familia? Me acepta, toda mi familia No fue un drama Y aquí adentro parece que tampoco Como que no hay ninguna discriminación Hay altos maricones igual O sea ¿Y que los quieren altos porque hacen pegas que no...? Casi todas tienen sus parejas Bueno que andan a un vallo solo y lo rescatan al toque Ya Eres hombre O sea, tiene una facha súper... ¿Y cómo así con los pechos? No tengo ¿Pero cómo no tengo? ¿Te aplasta? No, me pongo esos tenes deportivos Me echaron ¿Todo ustedcito? Ya No, no me queda ¿Por qué te echaron? ¿Por qué? ¿Quién te echó y por qué? ¿Esto es un sostén deportivo? Sí, vale Yo no lo puedo usar de eso Yo hice mucho ejercicio y tengo mucho pectoral Se pone el... Te pone estos sosténes para bajártelo Para bajarse Ya ¿Todo este cito? ¿Y los vestuarios en general son así? Sí ¿Buso? ¿Hombre, calzoncillo? ¿Usa calzoncillo? Sí ¿Carzoncillo? Pues sí, casi sí Sí ¿Qué andas así? iN Gosling ¿No es lo bario? A ver, hasti una cuita o bol Hásmela por Hásseme el pol Há legitimate ¿Ya pudiera acostumerarme algo Para hacer una cuita a mi amigo que anda con los tomates receptados? Hombre de los varios, mucho. Demasiado. Es la parte pobre. Esto es lo malo de andar así. Vamos a estar un ratito. ¡Gabrillo! Ya, hombre. ¿Puedo hacerte un agüita? Hoy día estoy regalando. Ahora es para tu puerto. Todo servicio. ¿A ti cuándo te llega, Beloncito? A mí ya me llegó. ¿Ah, de veras que también andaba en marcha? Te doy igual. Te doy igual que a mí. ¡Pasa, hermano! ¡Pasa, hermano! ¡Pasa, hermano! Ya, pero es igual. Tienes que subir el alma conmigo. Si me duele, me duele mucho. Sí. Me odio a todos los partidos. ¿Y qué pasa en esos días que estáis menstruando? Nada. Me dura media hora la regla. ¿No cinco días, más o menos? Igual, de repente, así me dura. Póngale tres meses, así un día, después siete días, así. Que yo nunca he tenido hijos, no he tenido relaciones con hombres, nada. Pero eres joven por 21 años. 21 años. Y me llegó la regla a los 19 años. Ah, te llegó grande. Grande. Nuestra conversación con Jenny se ve interrumpida por un fuerte conflicto que se genera a unos metros. Una reclusa que portaba un arma blanca amenaza con cortarse los brazos, por lo que debe ser reducida rápidamente y así evitar que atente contra su vida. Hubo un problema. Tuvieron que sacar una mujer. Estaba una interna que estaba en el domingo. Se quería cortar, hubo que sacarle la enfermería en forma urgente, reducible y todo lo demás. Entonces, el ambiente quedó medio hotel. ¿Lo dejamos pendiente entonces para otro día? ¿Para el juego o para el bien? ¿Para que no haya visitas? ¿Para que no haya visitas? Gracias, sí. Por todo el tiempo. Y que se arreglen los líos. Ya. Ya. Como yo te decía antes, en esta sección habitan internas que son de alta conflictividad, entonces... O sea, si no les gusta algo, lo manifiestan en el momento. Lo manifiestan en forma, pero instantánea. Vamos a entrar al sector donde están los sesos donde nos dirigimos y otras secciones donde la interna es condenada. Y si tú te das cuenta, el cambio es bastante grande. O sea, no hay tantas internas deambulando. Ajá. La gente que transita por acá es mucho más tranquila. No obstante eso, bueno, igual de pronto puede haber problemas. ¡A la puerta! 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 ¿Por qué están chifrando aquí? ¿Por qué? No les gusta. A algunas gentes no les gustan de la televisión. Hay personas que incluso ni siquiera saben que están presos a esa mil. Entonces, solo que les confluyen. ¡Me carayos, me carayos! Acá están las chiquillas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola. ¿Tú eres Mariela? Yo soy Mariela. Hola Mariela. Permiso. ¿Qué están preparando? ¿Qué es lo que es mate eso? ¿Por qué no me van a agarrar una tablita, hermano? Ya, espérame. ¿Vamos al tiro? ¿Qué pidió? A clavar una tablita, que aquí las niñas en ellas no se queden. Las mujeres femeninas no hacemos nada. O sea, algunas. ¿Los puedo acompañar? Sí. Vamos a buscar acá el cerrucho. ¿Aquí llevo yo? Ya estamos listos y preparados para hacer el... Él es vos constructor. ¿A dónde pongo esa tabla? Esta tabla aquí. ¿Se abrió la casa? Ya abrió, ¿ves? Aquí. Se ha vuelto que martillo mejor yo que la Mariela. Ah, ja, 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 ja. Nosotros, nosotros estamos con menos huestes. ¿O qué es? Uy, qué tal acá. Oye, qué tal acá. Uy, qué tal acá. Uy, qué tal acá. Uy, qué tal acá. Se le va a dar un truco. Ahí está un truco. Nosotras, nosotros, con menos huestes... No, no, le ve a ganar mucho. Es más... Es más, es más tartareta. No, no, no. Ay, el grillo, es todo súper vista, de verdad. ¿Qué tal acá? ¿Dónde ha vuelto al tiro? ¡Muchas, mamá! ¿Puedo quedar más fuerte con eso? ¡Va a quebrar el palo! ¡Paguen ahora! ¡Gracias, hermana! No, no están muy bien más, gracias. Después les pagamos. Oye, hermano, es que hay que ir a ver la de los vidrios también, para instalar los vidrios. Tienen que ir a nuestro lado. Sí, para que los cambiemos la ropa, para ir para arriba a colocar los vidrios, a medir las medidas. ¿A dónde las van a hacer en el dormitorio? En el baño. Veniente, vamos a ver la de los vidrios. ¿Ahora vamos a los vidrios? ¡Ah, que esperar que está la cuenta! Tienen que esperar, porque cuando están contando a todas las chiquillas... ¡Ah! Sí, ya. Esta hora pasamos la cuenta. Esta hora pasamos la cuenta. ¿Cuántas son las que estaban contando? 440 internas de movilidad. Ah, son antes. Son antes. Oiga, señorita Catico Valesco, ¿por qué no les traen un varón para que nosotros les traigamos nuestra... ¡Nos traen una mujer! ¡Nos traen una mujer! ¡Nos traen un varón para que les traigáramos nuestra vista! Pero no. Es uno de la tele ¡Ah! ¡Benja de Puña, viejito Muñoz! ¡Benja de Puña! ¡De nuevo! ¡Nos traen todos los días! El vieja y el viejo. Los veo acá adentro. Ya no avanza la cuenta. A la pared, a la pared. Por fin salió la cuenta. Ahora se puede pasar. Es el baño. Sí, porque uno se baña y el viento... Vente para nosotros, para verlo más lindo así. Porque nosotros no podíamos estar así... ¿Qué oro? 52 por 35. ¿Y cómo anda la memoria para recordar? 52, ¿cuánto? 35. Aquí queremos ponerlo así como... Esa es una ventana la que falta. Es mi delantero, mamá. Algo violaico. Tiene que ser un viola. 120. ¿Hay otro vidrio? ¿Cuántas puertas? ¿Hay una buena nomás? Una buena nomás. Y el otro está con cortinas. Otra con cortinas. Igual es difícil para nosotros. No nos gusta que los miren. Es que les da vergüenza. Eso es. Y a las niñas cuando estén entrando. ¿Y a las chiquillas no les da vergüenza? Sí. Igual nosotros tenemos pareja, entonces las parejas a nosotros los pegan en su charchazo por haber mirado. Tenemos que andar igual así. El celo. El celo. El celo. El celo aquí. ¿Son muy duros? Sí. Lo que pasa es que las puertas y las ventanas están rotas porque ellas mismas no las cuidan. Claro. De hecho, hace poco se los pintaron, les arreglaron los baños, les pusieron las puertas a las duchas y ahora tú ves cómo está. No. ¿Qué es lo que es hace poco? Hace como dos o tres meses. ¿Arreglamos o pintamos baños? Sí. Pintamos dormitorios, pusimos cortinas bonitas. ¿Pero cuánto les dura? Miren cómo vean, así está todo lindo. ¿Pero cuánto pintaron? ¿Hace dos semanas? Sí. ¿Pero de todo? ¿Para ahora? Mira, nada, se pierde con soñar. Ya, chao. Dejamos a Grillo y volvemos a la sección COP para ver si esta vez podemos continuar nuestra conversación con Jenny. Sabemos que las mujeres de este sector tienen un carácter particularmente cambiante. Nos advierten, eso sí, que un nuevo conflicto las tiene un tanto alteradas. ¡Oiga, monseño! ¿Qué quieres? ¿No le han notificado nada? No. ¿A qué quieren hablar, hermano? ¡No! ¡Vamos, queremos la escuela! ¡Señor, queremos ir a la escuela! Me dijo ir a la escuela. Me dice que estoy suspendida en la escuela, llevo recién un día. ¡Muah! No. ¡Muah! 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 ¿Qué cancelar? ¡Muah! 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 Por mal comportamiento algunas internas han sido suspendidas de sus clases en la escuela penal. Para que las dejen salir, aprovechan nuestra presencia y presionan a las funcionarias. Aseguran que si no se les quita el castigo, no dejarán que Jenny converse con nosotros. ¡Llamame la Jenny Pérez! ¿Está la Jenny Pérez o no? ¿Está la Jenny Pérez? ¿Pero la puedes llamar? ¡Pero deja hablar en la escuela! ¡Pero deja que te la hablar un momento con ella! ¿La puedes ir a buscar? ¿No? ¿Yo? No, es que es su pareja. Ella la manda. ¿María le puede dar el permiso a la Jenny Pérez que venga un momento? Es su pareja y yo no le meto. ¡Y capitana, ¿por qué no lo llevas a la escuela? ¡Jenny Pérez! ¡Por qué se la hace a cantar ahí ya! ¡Venia a ir al colegio! ¡Pero por qué la maquia ahí, a ver! ¡Por así como la policía me la cogea! ¡Pero tú te pasó! ¡Por qué la maquia ahí! ¡Por qué no se la colegia la cantar! ¿Por qué no se la colegia? ¡No sé, hija! ¡No tenéis que ver qué hiciste! ¡No, no tenéis en la lista! ¡No la puedes llamar! ¡Quiero hablar! ¡Oye, María! ¿La puedes llamar o no? ¡Ah, ya! ¿Por qué no quiere salir la Jenny? ¿A la pareja? ¿Quién? ¿Quién se entraba a quién? No, no. Quiero llamarla. Llámala, por favor. ¡Jenny Pérez! Ven, Jenny. No, 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 no. ¿Qué está pasando a esa hueá que no me deja ir al colegio? Ven, pues. Yo me lo voy a dar con mi mano. ¿Con quién? Oiga, señorita. ¿Quién es tu mami? No, no, no. Pues chiquita, si tú tenés que... Oiga, va a decirle que pasa con el colegio. ¿Qué pasa con la capitán y llegó el talón? ¡Jenny! ¡Ya, pues Jenny vaya a salir o no! ¡No, no, no! ¡Dime que no! ¡A ver, me la ha puesto! No, espérate un momento. ¡No, no! ¡A la Jenny, a la Jenny! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Corta la... ¡A ver, no! ¡Venga! ¡Ya falta el respeto a mí! ¡No, no, no! ¡Vas a ver todo esto, Jenny! ¿Qué te creís? ¿Somos comadres nosotros? ¿A dónde la viste? ¡Ay, que no! Yo quiero grabar Pues mira, lamentablemente, ellas creen que aquí nosotros... ellas pueden gritarlo y no, pues o sea... ellas quieren hacer lo que quieren, y no se trata de eso. Yo no puedo transar con ella, o sea, ella quiere grabar siempre y cuando yo saque a la pareja, yo no puedo transar con eso. La pareja está castigada y está castigada. No, mañana va a estar tranquila, mañana se le va a pasar, y si viene la televisión lo más probable es que quiera grabar, si es el momento de ahora. Y sobre todo, se aprovechan y sobre todo ellas quieren quedar ante el resto de la población, como que son las choras, como que ellas maldan, como que se hacen lo que ellas quieren. Eso es lo que pasa. Hoy día volvemos al coche. Sí. ¡Venga y abrí la puerta! ¡Vamos, la puerta! ¿Ahora está Franklin? ¡Está ocupada! ¡Aquí es muy complicado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto va en clave! Aquí... es medio complicado. ¡Muy bien! Igual, aquí es como un lugar de lo más complicado de todo el penal. Porque, o sea, aquí, esta es la población... No te da miedo que te vayan a tirar un tomate o algo. Ya vamos nomás y vais conmigo, vamos. ¡Vamos nomás! Se enojen por la tele. Ya vamos. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Permiso! ¡Muy bien! ¡Vámonos nomás! ¡No! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡La que no quiera salir! ¡Permiso! ¡Hola! ¡Esta es mi casa! ¡Pero casita, casita! ¡Hola chiquilla! ¡Permiso! ¡Permiso! Esta... aquí vivo yo. Esta es mi casa. Vivo con mis compañeras. ¡Aquí dormís tú! ¡Arriba! ¡Aquí dorme mi hermana! ¡Ya! ¡Y aquí dormen cuatro! ¡En esta pura cama duermen cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Aquí dormen dos y arriba dos más! ¡Siete en mi casa! ¡Aquí dormen dos y arriba! ¡Ella suba por arriba! ¡Ella suba por arriba! ¡Ella suba por mi palo mal! O sea, aquí vivimos once. ¡Ah, mierda! Once aquí vivimos en este puro espacio. ¡Bueno! ¿Queréis tomar mate? ¿Tomáis mate o no? ¡Sí! ¡Pero dulce! ¡Vamos a tomarlo aquí! ¡Aquí lado no! ¡Amálo! ¡Amálo con la mano como los argentinos! ¡Pues un poquito! ¡Cuidado que está caliente! Así no se le hace el mate. ¡Toma nomás! ¡Cuidado que está caliente! ¡Se acabó! ¡No me voy a quemar hasta! ¡No! ¡Pero que se le fríe un poquito! ¡Pero de a poquito! ¿Pero y con el calor no te da más calor el mate? ¡No! ¡El mate con el mate! ¡¿El mate adelgaza? No, no adelgaza, mantiene. ¿A ustedes le designan el lugar donde van a dormir? O sea, si llegan cabras y si uno la quiere recibir, la recibe. Ahora está helado. ¿Viste? Ahora está mal ladito. Está mal, que está mal. No estoy acostumbrado al mate amargo. Ah, pero con azúcar achilado. Vamos, para el patio mejor, porque yo sé que estamos acá asadas de calor. Vamos, podemos. Creo que en el patio igual, como que... En el patio igual, yo creo que en el patio no. ¿Por qué no? No, porque igual... ¿Ahí se enoja? Sí, igual van a empezar a evitar pescar y para que ellos después quebran. Espérate. ¿Cuántas camas para arriba hay, perdón, chiquilla? Una, dos. ¿Va a dejar ahí la cuarta? Oye, si me retan, después me decían. No, sí. Aquí no vamos. Ya. Vamos para arriba, vamos a traerle mi familia. ¡Ah, bien! Ya vamos, suba, suba. No te enojes porque estoy acá, ¿verdad? No, no te molesto. Y como... Ahí se piezan encima las casas, de la cama. Oye, esto es como una cama a dos plazas. Sí, pero esto es una cama de dos plazas. ¿Aquí es donde duermen cuatro? Cuatro. ¿En la cama de dos plazas? Sí. ¿Y estas bolsas tienen la ropa? Ropa porque... Obviamente aquí vivimos once y no nos cae la ropa en los muebles. Es el límite de la casa. Sí, este. De ahí hasta aquí. ¿Hasta ahí? Todas las cortinas que tú ves divididas son todas espacios diferentes. Este es el cosmo. O sea, esta viene siendo la población penal de la cana. Pero cuando tú atravesamos el patio... Yo no me enteré porque igual estaba un poquito nervioso. Pero es que usted vio cuando entró. No, me apuré. Por eso. Pero acá me han recibido súper bien. Es que igual aquí... Es que igual en este dormitorio... ¿Quién no me quiere en este dormitorio? Todos me quieren a mí aquí. Todos los que están aquí en la foto, ellos a mí me apoyan calentos. Aquí no hay nadie de mi familia, pero... Eso te iba a preguntar fotos de tu familia. No tenía acá. No tengo ninguna. Y hasta mi familia que me apoya de la calle. También. Que son familia de tus compañeras. Son familia de mi compañera. ¿De alguna vez estuviste en la barra? Igual me sacan de la pelada para no sentirme tan sola. ¿Te sentís querida acá? Sí. Pero me falta el cariño de mi abuela, que es lo principal. Mi abuelita igual está viejita, igual tengo miedo de que yo me vaya de aquí, no la encuentre. Igual pienso agirar, pero igual trato de pensar que está bien. Vamos para abajo. Toma. No se va a pegar aquí que se deja el tiro morado. Uy, sí, la puntita. Y allá está tapada con la... Sí, con la bandera, pero trate de bajar por aquí. Ah, no, miren, afírmesela aquí. Ya. Ya. Ya, ya. Después afirma de esta. Listo. Cuidado, cuidado. Ahí. Después afírmese de esta hora. ¡Mati! Cuidado. ¡Mati! 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 Ahí está. ¡Mati! 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 Cuando te pasaron. ¡Mati! 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 captепogleira. ¡Mati! Dick睡 stunning. ¡Súper linda, gatita! ¡Gracias! No fue fácil entrar acá. No, pues igual es como un patio conflictivo. Si en la piña hay un baño, este logan. Este logano de la cárcel de mujer. Es la población penal de la cárcel. No es lo más bonito. ¿Qué está mandado a hacer mi señora? No me la puedo poner esta arrugada. Mira. ¿Quién quiere plancharme? ¿No la puede hacer? Plánchamela, que yo no sé planchar. Por favor. Si las niñas son buenas. Buenas, gatita Chalet. La niña me la plancha porque es buena voluntad. Si cuando ella necesita algo, yo también estoy ahí para ayudarla. ¡Ay, sí! Mira lo que está aquí. Me saltó la pata. Ya, me echas tanto. Hay que mantenerse para que las nenas aquí vengan. Hacernos las cosas. Dame, crema. ¿Cuál? Bien, bien bonito. Pero es que... Te mantienen. Si aquí no, porque estés preso tenís que estar como las pelotas. Oye, quiero que me hagan una pega. ¿Qué quiere, hija? ¿Sabes lo que quiero o no? ¿De cuánto estamos hablando? Yo quiero quemar mi mi casa. Quiero que me pongáis aquí el piso de la carreta. Ya. Yo me a cambiarme la cara. ¿Ustedes son ahí los expertos? Con el cerrullo, el clavo, el martillo, con todas esas manos. Pero el pelot no es así. Y nosotros hacemos las cositas. El pelot no es así. Ah, el pelot no es así. Yo les cocino rico, ¿sí? ¿Ustedes saben? Mira, tuve que traer a otra mujer para que me planchara. La dejo en chela arrugada. Ya, negra, ¿qué tengo que hacerte? No, pues mira, yo quiero que me hagas esta pared así. ¿Ya? Y cierres aquí hasta ahí y de ahí por acá hacia la puerta. Ya. Ya te voy a rajarte unos completos. Una bebida primero. Tienes que ir a buscar una bebida. Una empanadita. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Vamos a trabajar! Toma pelón. Usted sabe. ¿Después? ¿Tenés clavos? Mira lo que me pasó ayer. Mira, ayer pedí un clavo. Mira lo que me pasó. Mira, ayer pedí un clavo. Mira lo que me pasó. Ya, pues niño. Deja la plaza ahí abajo. Deja la pelón. Deja la lámpara. Allá en Ecuador no hay macho allá. O sea, sí hay, pero como acá no. ¿Tan lindos como yo? Acá no. ¿Cómo son allá, Morena? Acá es más liberado y allá no. Sí, allá no. Allá no es como más... Más oculto. Más oculto. Claro. ¿Son igual que nosotros o no? Sí, pues andan igual vestidos así, se ponen ropa de hombro y todo, pero son más ocultos. ¿No hacen lo que ellos hacen aquí? Sí. Como por ejemplo hacer... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, me cagaron. Mira, nosotros le teníamos esto, pero se nos salió. Ah, me tenés paño. Sí. Te va a hacer un arreglo canero. No te vayas a pegar en los deditos. No importa, todo se hace. ¿Por qué no lo corría un poquito? Todo se hace para mis compañeras. No sé si hay un arreglo canero para las chiquillas, para que puedan abrir su mueblecito. Ah, no. Sí, esa va a salir abajo. Sí. No sé si ya estoy más pelita en esto, ya. Nada más, por favor. Ahí está, mira. Es que son los arreglos de grillo, miren, miren, miren. Sí, por favor, por favor. Por favor, atención. Atención, por favor. Esto son los arreglos de grillo, miren. Dios sube. Estupendo. ¿Vamos a los talleres ahora? ¡Nena! ¡Te enseño la puerta! ¡Déjame! ¡Déjame la copa, por favor! ¿A los talleres? ¿Vamos a los talleres donde tú trabajas ahí? Sí. Ya. Abra. ¿Aquí trabajas? Ya, pues. ¿Para ayudarte a cargar el camión, pues? Hay que bajar, pues. ¿Y qué van a cargar? O descargar. No sé. O descargar, no sé. Todo este panel entero, completo. ¿Y qué es esto? Son puros pernos. ¿Tú recién llegaste acá, empezaste el tiro a trabajar en esto? Después, como después de uno, porque yo estuve dos años de menor aquí, y las menores no tienen posibilidad de trabajo. ¿De menor? Así que ya después, después cuando me condenaron y me remataron, pude trabajar todo. Cuando me trajeron a la población penal. ¿Y viniste al tiro al corte? Al tiro al corte. ¿Eso no era porque eres muy buena o no? No, porque igual yo tengo mala conducta, pero yo me porto mal. No me porto bien. ¿Y qué es portarse mal? ¿Qué haces? ¿Portarse mal? Pues pitearse con dos, que te lleven castigada. ¿Te castigan? Yo soy súper atrevida. ¿Pero te castigan por ser atrevida con cualquiera? No, pues de repente, si uno se porta mal, te dicen ya, ahí están los rosados. Te llevan ya diez días castigo. Ahí estáis diez días a isla sola. En un calabozo, o sea. Te sacan dos días al baño, en el día. Dos veces al día al baño. ¿No te gusta eso? No, pues si pasáis todo el día encerrado. ¿A ti te gustaría estar todo diez días encerrado? A ver, a mí no. Pero por eso mismo trato de no ser atrevida. Para que igual, pues de repente, yo no soy tolerante. A mí me dicen algo y yo, ah, que pa, pa. Te enojáis el tiro, explotáis. ¡Te amo mucho! Pese a que Jenny reconoce ser conflictiva en la cárcel, demuestra mucho entusiasmo al realizar labores dentro de los talleres del penal. Estas actividades, además de ayudarlas a juntar dinero, la distraen de los conflictos que enfrenta diariamente dentro del COD. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. ¿Y la platita que estáis haciendo, la estáis ahorrando? Depende de lo que ganemos, lo sacan para una libreta de ahorro, para después, para la calle. Necesitamos platitas para cuando los vamos, no estemos pagos. ¿Tienes tu platita ahorrada, digamos? Ahí encima que a mí no me vienen a ver, y esa plata igual... Hay una señora allá dentro, mi mamá le digo, oye, que... ya por eso él me dice, ya, yo te voy a fiar útil el tránsito todo el mes, y después tu mal pago me paga. Está bonita tu casa. ¿Te gusta mi casa? Sí. La EMA la hizo. Aquí yo soy el maestro de todos los chiquillos, y esto no hace ni una. La EMA está haciendo un mueble, parece, ¿sí o no? Sí. Aquí tenemos clavos. Espera, hermano. ¿Cómo me irá a conseguirme otro cerrocho? ¿No? Ya. Hice todo lo que pude. ¡Mala la weá! Eliminado. Oye, y tu mujer, ¿sabés quién o se? Parece que está lavando la ropa. Y yo ando a ver a tu mujer, a lo mejor te... ¿Querés que le ayude? No, porque me tenés que meter la mano al agua. Ay, no querís meterla para la agua. ¿No te metes la mano al agua? Pero fome. Ando a llevarla a la EMA a hacer un mueble, po. No, porque eso es de hombres, po. Pero y... Ellos se creen machos, tienen que hacer las cosas de hoy. Yo también soy macho, no hago cosas de hoy. Hago espejos. Oye, si es de niñita. Pero se venden, po. Sí, pues igual se venden. Vale, todo un día al otro día en hacer esto. Mi primer espejo. ¿En hacer uno nomás? Ya, este. Ya. Pero me quedan bonitas. Es niñita. Igual salen los femeninos, o igual salen los femeninos. Igual hay hombres que hacen cosas. No sé, yo no soy uno, igual soy mujer. Y es lindo. Le puse todo mi talento. No sé. Puta que soy lindo. No es menor tu pega, Jenny. Esto yo ya pienso en los muebles. ¿Está bueno? No, si pesa. Oye, pesa mucho. ¿Y tienes algún otro tipo de trabajo aparte? Oye, por la ventana. Vamos, pues ya. 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 La habitante aquí le viene y me dice que es rebelde, que tiene mala conducta. Sí. Pero trabaja. Es que ahora, ahora como que... Tengo entendido que... Es que ahora yo quiero cambiar, porque igual yo quiero ver la calle. Quiero que me lleven... Pero te estáis portando bien ahora. Porque trabajo en grupo. Igual quiero... Quiero ver a mí, porque yo igual tengo mis hermanos presos, mi papá preso. Yo lo único, a la única que quiero ver a mi abuela, porque ella en realidad es la única que me interesa. ¿Pero has tenido noticias de tu familia? No. Hace dos años que no sé de mi familia. ¿Y qué te pasa? Ya, igual me quedo mal, porque a todas las piernas me a ver, ya a mí no. Ah, ¿te da...? Porque ni me lo sé. Qué pena. Igual es chaca, pues. Vino igual está tirada aquí, pues. Es como una cifra maceteo. Aquí adentro, machetea ahí para conseguirte las cosas que necesitas. ¿Te gusta la fuerza bruta? Sí. Ya, listo. ¿Qué pasa si rompes una ventana o...? ¿Te la descuentan? ¿Te la descuentan? Permiso que yo tengo que dirigir. Ya, chiquillo. ¿Qué tal fue aquí? ¿Qué tal la mujer esta? Mira, ese de allá yo lo coloqué el otro día, pero no lo pegué. Estos son los pisos que hace el... El grillo. El grillo. El grillo. Eso lo hice yo, por pelón. Por eso, pues. Si tú lo hiciste. ¡Este lo hizo el grillo! ¡Tú lo hiciste! No, este lo hiciste tú. Yo solamente lo coloqué, que está abajo. ¡Este lo hice yo! ¡Este lo hice yo! Ahí le falta un... Sí, pues así. Mira, ya debaquito están todos los pelos para ponerla ahí. Bien, a la negra. Te estoy dirigiendo, pues, hija. Póngale bien ahí a la negrita, hay que saca a él después. ¿Va a quedar más mora? No. Este... ¿Tú no te gustaría tener hijos? ¿A mí? Tener, sí, pero no de mi guata. No, no. Porque en mi país a veces unos tienen hijos. ¿Los machos? Sí. ¿Los machos con hijos? Tienen hijos. ¿Machos menos? ¿Cómo los machos? Bueno, mira, hay machos que tienen hijos, pero nosotros nos gustaría tener un hijo así, de nosotros que salga así, ¿no? No, no. De nuestras parejas, sí. Imagina que nosotros ahí embarazamos. Los papás es lindos. Sí, no pasa nada. No, porque en mi país yo he visto machos que tienen hijos. No sabe nada de lo que se pierde, por chavilla. ¿No le gustaría sentir esa sensación de ser nada? ¿De saber lo que se siente tener un hijo? No, de lejitos se ven bonitos. Ya, pues, Lourdes. Ya, la bebida. Ya, pues, si no hay algo para comer, pues... No tengo galletas. Ya, se la salía. Ya, voy a ir a comprar la bebida. Ya, voy a ir a comprar la bebida. Ya, negra van a comprar una bebida. ¡Coca negra, heladita! Vaya. Vaya. Quiero esa. Esto es lo bueno de las chicas, es que lo ayuden bien a ustedes, ¿no? Es que nosotros lo queremos, pues. Las chicas no ayuden bien a nosotros. No, aquí, pues no. Mira, chiquita. También trajo detergente. No tienen ropa sucia para irse a la guardia. Mientras todas están en el piso. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me saco ropa que tengo! ¡Que la luz me cae un ojo! Ella es nuestra ayudante de nosotros. Mira, aquí tengo mis zapatillas, ¿viste? Son de mi mujer. Bueno, mi mujer está acostada. Por favor, hermana, para ir a visitar. No, a la viejita mamá, ¿viste? Pero una escobilla. Debele prestarle una escobilla. ¡Prétale una escobilla! ¿Ustedes aprovechan un poco? No, pero esto es... No es que ellos no les gustan hacer nada, les gusta que todas las cosas a uno le hagan. Tiene buena voluntad la negra. Mira, yo les ayudo a hacer las cosas a ellos, porque ellos me ayudan a hacer todas las cosas que son de hombre. Estoy impresionada con la cantidad de machos que hay. Caleta. Hay altos machos, pero pocos somos los legales. ¿Qué es lo que es pocos los legales? Porque somos pocos los que somos de cabra chica, que no tenemos hijos. Que siempre hemos sido así. Igual aquí hay... que se han hecho aquí en Cana. Que aquí se visten de hombre, y después se van para acá y se visten de mujer. Pero tú eres hombre, o sea... Sí. Tengo cara de hombre, todo. ¿Sentís? Perdona la pregunta. ¿Sentís que te falta algo? No. Porque si yo me operara, dejaría de ser macho. Sería un hombre. O sea... ¿Te gusta ser macho? ¿No te interesa ser hombre con genital y todo eso? No. De repente igual hay... que igual quieren tener su hijo para no estar solos. Pero lo que yo... ¿No te gustan los niños? No. Sí me gustan los niños, pero no me gustaría tener un hijo yo. Igual tengo altas sobrinas y todo, pero para tener un hijo yo... No. No. No va en mí eso. No va en mí. ¿Y la maternidad menos? O sea, el hecho de embarazar, tener una guatita. No, pues sí. No, pues sí. No, porque toda mi familia sabe que yo soy así. A mí no me discrimina a mi familia nada. No, pero contigo. La familia... No, que a mí, para... A mí mi familia me importa mucho. Que es lo único que tengo, que yo al no tener hijos, lo único que tengo es mi familia. Jenny ha pasado gran parte de su condena sin el apoyo de su familia, pues la mayoría de sus integrantes están recluidos en otras cárceles. La única que ha estado a su lado es su abuela, pero lamentablemente no la visita hace meses, pues está muy delicada de salud. A visita. Mi abuela. Cuidado para el soto. Vamos. Ya, dale, dale. No, dale, dale. Pero ustedes no pueden salir a la visita, porque... Ustedes saben, pues. Aquí esperemos nomás, pues. Aquí esperemos, ya. Cuando nos llamen... Uy, la María. Tengo que esperar aquí que me llamen a la visita. ¿Y qué vendrá, Jenny Pérez? Mi abuela. Qué bueno. Ya ven. ¿Y cuándo que nos la veí? De septiembre. Sí. Y ahora... ¿Y cuándo que nos da buenos días? Parece. Parece. No sé por qué igual está viejita, pero parece que vieja. Ah. Puta, ya están bellas, ¿sí? Sí, ya están bellas, ¿sí? Sí, ya están bellas, ¿sí? Sí. ¡Vamos con arte, Silvia! No, ya está. Por favor, que vengan, Silvia. Seguimos, están diciendo. ¿Qué pasó, tenisita? Chao, Jenny Pérez, después nos vemos adentro, ¡guachito! Chao. Se jugaron todas. Parece que vamos a quedar aquí de nuevo. Esperando. ¿Cuánto falta para que termine la visita? ¿Cuánto falta para que termine la visita? No se aleja si no más, cosas lo hacen aliviar, pero no lo calman. Parece que ya no me van a venir a ver si uno... Yo te he pedido a venir y me... Yo te he pedido a venir, pero parece que ya no vinieron. No comprendo que me falta todavía... No sé si pueda esperar... ¡Hola! 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 ¡Macheteando! ¿Undáis macheteando? ¿Para qué le da color? No pueden dar acá. No, pero ella sabe que no está... Ya, pero a mí no me ve nada. Si nos vamos para la sección, no. Ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos para la sección! ¿Ya? ¿Ustedes deberían dejar los machetear a las personas que no los vienen a ver? Ya, y la gente que no está de acuerdo, si hay gente que me molesta que ustedes... Entonces, ¿cómo la baticoral pasa todo el día en la región y no le dicen nada? Para la cocina tampoco he podido ir a machetear. ¿Por qué no? ¿Sabes qué no se puede? Que me regalen unas papas. ¿Pero es que no se puede machetear? Es decir, claro. Eso es lo que no se puede. ¿Sabes lo que pasa? Que ellas... Se hace el canal a la visita, entonces la gente reclama porque obviamente no les gusta que le pidan plata, cigarros... Ya. Pero si no les gustara que nosotros les pidieramos, no los darían. ¿No? ¿No les sabía nada de tu gente? No. Nada. ¿Y cómo andan las cosas acá? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tranquilo tú hoy día? Sí. ¿Habrá problema en entrar? No. ¿Por qué habrá problema? No sé, pues la otra vez se enojaron. No dan. ¡Oye, cabra! Eh, la que quiere se tapa, ¿por qué va a pasar para dentro? ¡No, pero mira, ahí se esconde! ¡Se esconde el novato! ¿Cachai que ahí se esconde el novato? Empieza a gritar. Ya. Hola. ¿A dónde te metiste? Acá. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien también. Hola. ¿Ya estás bien? Pero, ¿te viene a visitar alguien de afuera de la calle? No. ¿Nunca? ¿Un amigo o alguien? No. No tengo amigos. Porque, en general, las visitas son las personas también que te traen el cepillo de dientes, la pasta, el champú, las cosas básicas de aseo. Eso tú no lo tenías, lo tenías que machetear para conseguirte, para tener ese tipo de cosas que son básicas. ¿Ya estás macheteando? No, si el pelado no me dejó machetear, le dio cualquier color. Mi amiga ella, de la calle. ¿Sí? Conocimos de chicas, sí. ¿De casas menores? Pues de la calle, porque es donde vivo yo, pues. ¿Y de casas menores? Antes tú eras en el casas menores. Sí, pues cualquier vez, sí. La primera vez que caí presa, yo era terriblecito. ¿Cuántos años tenías? Como ocho en el puta abueli, puro me fugaz, me fugaz, me fugaz. ¿Ocho años? Pero... Y después, para el Cosantiago. Después, para el Cosantiago y después, a los 16 años me trasladaron para acá. Oye, ¿y saliendo? ¿Para dónde te voy a ir? Con mi abuelita. Yo me voy con mi abuela. Hola, señora Marta, ¿cómo estás? Yo vivo rodeada de mis animales. Son buena compañía a veces. ¿Cómo ha estado, señora Marta, usted? Mire, regularcito nomás, porque no estoy nada muy bien de salud, que digamos. Pero Jenny, para mí, ha sido como una hija más. Ella nunca me va a rechazar. Ella me acepta así como soy yo. Vamos a ver una Jenny. Yo creo que para la Jenny va a ser un lindo, lindo regalo para usted también. Un regalo. Sorpresa. Oye, ¿y saliendo? ¿Para dónde te voy a ir? Con mi abuelita. Hola, señora Marta, ¿cómo estás? Yo vivo rodeada de mis animales. Son buena compañía a veces. Sí. ¿Cómo ha estado, señora Marta, usted? Mire, regularcito nomás, porque no estoy nada muy bien de salud, que digamos. Cuénteme, ¿qué tiene? Mire, yo soy asmática. ¿Quién me llama? Soy asmática y tengo problemas al corazón también. ¿Hace cuánto tiempo que no veo a la Jenny? ¿Hace cuánto tiempo que no veo a la Jenny? Uh, ya hace como cerca de seis meses, siete meses, que la fui a ver la última vez. Y la fui a ver con tantos sacrificios, que cuando llegué aquí, llegué a caer a la cama nomás. ¿Pero estoy segura que ella te va a recibir? ¿De abuelita? Sí. Si ella quiere que yo me vaya de aquí. La Jenny, para mí, ha sido como una hija más. Como una hija porque criar un niño de ocho días, una niña, todos me dicen, ah, qué lesbiana, qué esto, qué lo otro. A mí no me interesa. Igual quiero cambiar yo, pero por mi abuelita. Por la única persona que quiero cambiar. Ella nunca me va a rechazar. Ella me acepta así como soy yo. Ahí está el escolar. Vestió de escolar. ¿Cuándo empezó a vestirse de hombre la Jenny? Cuando tenía como trece años. Decía que le daban frío en las piernas y yo también le llegué a darle abajo. Ya, ok, te voy a ir donde la abuelita. ¿Qué voy a hacer? Yo creo que... ¿Ya? Yo te voy a dar pegas. ¿Sí? Tenía una pegas, segurita. Hay que ver unas tiendas que me den pegas. Yo, que la crié a la Jenny, siempre le dije, Jennifer, mira, no me gustan tus amigos. ¿Qué estáis pensando? ¿Queréis volver para acá? No. No, pues no quiero volver para acá. Pero es que uno sale de aquí y ya uno sale así los primeros días, estáis bien, pero después te veis pata, sin plata. Más encima a mí en la calle me gusta andar bien vestida. Lo más probable es que yo vuelva a lo mismo, a delinquir. Porque en mi casa somos todos así. Es que toda mi familia de parte de mamá es desordenada. Como que lo llevamos la sangre. Robamos todo. Ya. O sea, no hacemos otra cosa. Robámonos. Es normal en mi casa que uno robe, pues somos todos, somos todos choros. Pues los amigos está allá. A mí nadie me ha dicho, no tengo una mano que me diga en la calle, no hagáis esto, no hagáis esto, no hagáis esto. Ya no era la misma. Ya no era la misma niña que yo conversaba con ella, me decía, chao, 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 y partía. ¿Y para qué estamos con Guajalacana? Es una escuela. Es una escuela para los ladrones, porque uno más aprende. Es que esa escuela va a hacer que volváis, pues. Sí. ¿Y qué hacer posgrado? No entiendo. Pero Jenny, ¿tú no te ves haciendo otra cosa? No. ¿No? Ahí está. Oye, ¿me dejaste preocupada con la historia? ¿Me dejaste preocupada con que es posible que volváis cuando salgáis y te quedas tan poco? Pero es que Paquito va a mentirte y te va a decirte que no soy yo. No, es que muestra una desesperanza y que también pocas ganas de cambiar, quizás. No, sí, yo tengo ganas de cambiar, pero a mí nadie me apoya para ir a aprender. Yo soy chica todavía y igual necesito apoyo. Si de los 16 años que estoy aquí, igual he visto este puro mundo. ¿Y te dan ganas de cambiar y de conocer otro tipo de mundo? Sí. Pero es que igual es difícil, igual tienen que volverse en mi lugar. Es que me cuesta. Es que te cuesta porque tú nunca hay delinquido. Por eso te cuesta. Margarita. Sí. Si trajas todo el mes para ganarte una plata y un chorro todo lo que tú trajas en un mes lo ganas en un día. Es que claro, esa es la diferencia. Tú no estás por templar la plata, eso es lo que vas a hacer. La plata fácil. Sí. Usted se gana la plata con el sudor de su frente y yo me la gano con el sudor de misma. Y las zapatillas de clavo. Es una pena porque siento que uno, viniendo sobre todo en el caso de ustedes todos los días, uno crea relaciones afectivas, se encariña. Pero queda la escoba cuando ve que hay muchas historias que no van a cambiar. La Jenny cuando salga de acá va a salir a lo mismo y ella lo tiene súper claro, súper asumido y le importa nada además. O sea, estuve tratando de conversar con ella, pero no hay caso. No, ella no va a cambiar. Y es verdad, o sea, uno conoce tanta gente acá y trata de cambiarle la forma de pensar, pero uno... Y es fome porque al final uno dice, pucha, ¿qué estoy haciendo acá? Lo más desesperante yo creo de toda esta situación es que son jóvenes. 21 años, ya tienen toda la vida por delante. Y ellas, ¿qué es lo que piensan? Yo salgo y voy a seguir delinquiendo porque eso es lo que yo sé hacer y eso lo voy a seguir haciendo toda mi vida. Permiso. Calcetines. Y esta mina vilucha, ¿quién es? Esa es mi bolola. Otra más. De una pudor. El cuerpo. El cuerpo. Porque ustedes por fuera son hombres, ¿se visten como hombres? Pero son mujeres igual y yo la empato de mujeres. ¿Y eso les incomoda? A mí no, para no. Yo nunca me operaría, no me sacaría y no me pondría nada. Soy feliz como soy. Aparte que he tenido cualquier suerte como soy. Pero se tapan harto, eso me llamó la atención. Porque hay unas que andan en sostén, andan con la pura toalla aquí arriba. Ustedes se ponen la polera y la toalla para abajo. De mostrar de aquí para abajo me da lo mismo. Pero pechuga no lo muestra. Y no te depilás por lo mismo. Luego no me depilo ya. Permiso. ¿Es sobrante de hombre? Por supuesto. Y el de niña no me hace nada. ¿Por qué no te hace nada? Soy muy fuerte del pH ya. De hecho todos los machos somos como fuertes del pH. ¿Sí? A la batalla. Vamos a ver el otro chiquillo. ¿Otro de sobrante de hombre? Sí. ¿Está la capitana por ahí? No. Es nuevo, con este voy a tener las locas las cabras ahora. Oye, teníamos que poner la malla. Voy a ir a buscarla. Seguimos a ponerme una polera musculosa porque esta polera no me gusta. ¡Oye, grillo! Aunque están en una cárcel, estos denominados machos se ven bastante cómodos viviendo su encierro. Su singular rol los convierte en personajes necesarios dentro de la rutina carcelaria. Pareciera que su vida se les hace más fácil aquí en prisión. Tira un pedazo. ¡Grillo! ¡Quiero una cuchilla! Vamos a enojarme. Ana no sube. Ya, otra, baja en vez de enojarme. ¡Oye! ¡Diente, grillo! ¡Bravo, papi! ¡Bravo! ¡Bravo, papi! ¡Bravo, papi! ¡Bravo! Pero no para estar que es calor. Ya, pero antes nos vamos a ganar, ¿no? ¡No, papa! ¡Bueno, mamá! ¡No, pues Jenny, pero ¿cómo me va a voltear si yo no estoy maricona? A mí me gustan los hombres. y tú soy mi hermana y yo te quiero como hermana, no como papá de Dios contigo. ¿Pero qué sabés tú lo que podéis sentir conmigo? Anda, amigo, a mí me gustan los hombres. Estoy dando vuelta a la vaca ya. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Ya te estáis pelando? No, yo no bebé. ¡Ah! ¡Estoy corriendo! ¡Sí me está peinando, hermana! Pero yo le digo que a mí no me gustan las mujeres. No, pero, hermano, si puedo, soy nuestro hermano. ¿Qué j*** me dais con otros ojos? ¡Los miran a la parte! ¡Me voy a cobrar! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien! ¡Qué Omar parece! ¡Ya te he reído a cero! Oye, ¿cuándo sale aquí a pasar con la relación aquí? ¿Ella dice que quiere seguir? Pues vamos a ver. Yo, por mi parte, sigo. ¿Sí? Sí. Ella es mi guagua. Porque yo he escuchado que hay mujeres acá que son lenga adentro, pero después salen y vuelven a su vida como normal, entre comillas. y tienen parejas hombres. ¿Sí? ¿Tú no? No. No. Igual. ¿Aquí? Sí, en todos lados. Saliendo de la cárcel, me imagino que no van a querer volver. No, pero no, no, con la mano. Uno anda en la calle, nunca salga. No. Si aquí te cuesta que te den posibles oportunidades, imagínate la calle. ¿Cuánto te estoy acá? A mí me queda el año y medio. ¿Y qué voy a hacer después ya cuando salgáis de acá? Yo soy mecánica, yo soy mecánica automotriz. ¿Sí? Sí. Yo tenía mi... ¿Se le hueana que me metí en estúpida? Si mi papá tiene vulcanización, yo tengo al lado mi taller de mecánica. ¿Y ese taller existe? Sí, obvio. ¿Y quién estás ahora? Mi papá trabaja ahí. ¿Tu papá lo ve? Sí. ¿Qué tienes aquí? ¿La esta de las empanaditas? Vamos a preparar para hacer empanaditas. Los beneficios aquí para helar cualquier cosita aquí. Para cortinas del dormitorio. ¿Voy a hacer la empanada? Yo hago la masa aquí, pues. ¿A cocir la masa? Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tú estás quejando aquí el grillo. ¿Qué haces? Yo mando aquí. El patrón. El patrón. El patrón está supervisando. Apúrese, mis chinas tontas. ¿Qué hay aquí de la empanada de queso con queso? Mi papá ¿A cuántos van a vender después les empanadas? ¿Qué estáis haciendo con el tenedor? Yo tengo mi título si yo soy maestra de cocina. No, pues, ¿cómo? Estudieras en el colegio, me obligaron a estudiar eso. Ya, ¿estás pidiendo grillo? Un, dos, tres. Esto no es mi amor para ti. A usted, señorita. Qué luz, oye. Está caliente, ya. Qué rica. Aquí no se fían porque no pagan. Después tenemos que andar con un palo atrás. Están ricas. Ya, listo. ¿Cómo te fue? A buscar más. ¿Vos te tenés cumpleaños para Jenny? Sí. ¿No supiste nada de tu abuela? No. Ni una carta, nada. Ni una llamada por teléfono. Ni nada. Pero no importa. No sé, igual te queremos. Tú eres nuestro hermano. No soy hermana. Nunca te vamos a dejarte solo. No, no. Pero es que es diferente al cariño que va a dar usted al cariño que va a dar mi abuela. Sí, pues obvio, porque ella es tu familia. No sé, porque yo igual no tengo comunicación con ella, no tengo que llamarla. No, porque si no ella la viese llamar, igual te da la mano para llamarla. Y a mí más todavía. Pues sí, ¿para qué? Es diferente a yo hablar por teléfono con mi abuela, que al verla, aplazarla, darle besos, hablar con ella, no es lo mismo que hablar por teléfono. Vamos a ver a la Jenny, yo creo que para la Jenny va a ser un lindo, lindo regalo y para usted también. ¿Cómo no? Ya el de menos ya ella, si ella me crió a mí de los 22 días de vida. Ella es mi mamá. Perdón. Sorpresa. Si ahora me voy a portar mediendo, no me quiero portar nada. Pero le está diciendo a la abuelita a todo el mundo, que no quiere estar acá, que quiere portarse bien. Tal vez que no se la sufrí, le dice que sí, que se va a portar bien, pero es como medio difícil, ojalá. Si yo llego a partir, de arriba la voy a portar. ¿Cómo le han dado las chiquillas acá? Bien. Bien. ¿Se han portado bien? Sí. Se han portado bien. Por lo menos acá del ruso, eso sí. 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 Por aquí era. ¿Te estáis vistiendo, Grillo? ¿Te estáis vistiendo, Grillo? ¿Estás con la ley? No sé, Nayo. 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 Se ponen los pantalones y se les tiran. Yo te vestí a las doce del día. ¿Ah? Te vestí a las doce del día. ¿Se hacía calor? Ah, ya. ¿Cómo estáis? Bien, usted. Bien. Qué bueno. ¿Has trabajado mucho? ¿Yo? ¿Ah? Jamás. ¿Seguís Gatito Chalet? Yo sigo Gatito Chalet. Voy a morir así. Oye, ¿y cómo les ha ido? ¿Con qué? Con las organizaciones de la pieza que iban a faltar. Ah, mal. Eso no. No. ¿No te has venido a ver? ¿Abuelita? ¿No ha sido nada, abuelita? No. No, a lo mejor tiene problemas. Pues, amigos, las cosas hay que verlas. ¿Cachá hay que verlas por todos lados? Ella ya viejita, ¿es viejita ella? Sí. A lo mejor Celita no puede venir. La abuela. La abuelita, mira, imagina, de abuelita. Oye, Grillo, ¿y cuánto te queda a ti todavía acá? A mí me quedan tres años y medio. ¿Y tenés ganas de salir? Sí, por supuesto. Lo que siento es que aquí son como tan queridas en general y de verdad. Sí, no sé, aquí estamos bien. Yo, por ejemplo, aquí el macho es querido. Sí, por supuesto. Sobre todo si es respetuoso es querido. Por eso es que nosotros las queremos aquí, porque en la calle discriminan a las chiquillas que son así. Aparte que uno aquí se hace querer también, con tantas niñas. Hacerse la querida. Es que son simpáticas ustedes también. O sea, si fueran una, no sé, una mina media macanúa, como... Ah, no. ¿Qué te pasa? Yo creo que no las querrían dar lo mismo, lo quisieran. Pero querían apropar. Claro, por. Mamita, hácelo un tecito a la tía Katy. ¿A la tía Katy? ¡Pacha! Hácelo un tecito, mamá. Grillo el tecito, ah. No, es que ahora ya está dispuesta a hacer todo. Ella se queda o sale antes que yo. ¿Ella sale antes que yo? ¿Antes que tú? Sí. ¿Y se proyectan afuera juntas o prefieren no planificar? Ella sí, dice que sí. Depende de ella, porque si ella se va primero y me viene a ver, está bien. O sea, van a ir viendo cómo se ven las cosas. Se ven a ver. Porque te digo, hay varias chiquillas que han salido acá con parejas acá adentro y que después vuelen con los maridos. Es típico. ¿Es típico? Sí, es típico. Es el miedo que corre todo macho. Todos machos tenemos ese miedo porque nosotros andamos con mujeres mujeres. Y las mujeres mujeres, ¿qué pasa? Tienen hijos, han estado con hombres. Entonces es el miedo que uno de repente pueda volver a lo mismo. ¿Cómo? ¿Por qué les gusta, Juan? A mí me gusta la adrenalina. O sea, yo entiendo que volverías a delinquirse y querís volver para acá. Es que ¿a qué quiero volver para acá? Que no. No me gusta estar aquí. O sea, igual no estoy mal porque tengo todo lo que... No estáis para nada mal. No, no estoy mal. Pero estoy mejor afuera. Y si ella va a estar afuera, mejor todavía. Le echáis de menos, ¿no? Sí. Pues ya... Aleta se tiene por hablar del amor. ¿Cómo no va a echar de menos ya? Si ella me crió a mí de los 22 días de vida. Ella es mi mamá. Sí. No, ya estáis. Uno ve lo importante que de repente es el apoyo efectivo. Los queridos. El que estén contigo. Hay mucha gente que hemos tocado conversar con ellos, que están solo con un dedo por distintas relaciones. Porque delinquió, porque es macho, porque hizo lo que no quería la mamá o el papá o simplemente porque los papás o la familia, la que sea, no está ni ahí. Qué droga. Qué pasa con un macho que no... Yo creo que vuelvan rapidito. Salen de delinquir. ¿Vuelven para acá? Sí, ¿qué más van a hacer? Porque quieren volver. Aparte que acá se les da todo. ¿Y se resenten más con la gente afuera que los de mirar distinto? Claro, aquí no, porque aquí tenéis todo. Si aquí no es tan difícil la vida aquí adentro. Solamente, claro, solamente que estoy privada de libertad. Hoy es un día importante para Jenny. Ella no lo sabe, pero gracias a una gestión entre nuestro equipo y gendarmería, tendrá la posibilidad de tener una visita especial con su abuela después de seis meses sin verla. Su abuela no está bien de salud. Y quizás este sea uno de sus últimos encuentros. El problema grande que usted tiene es que le cuesta moverse, le cuesta subir a las micro y todo, ¿verdad? Sí, me cuesta, va a subirme. Porque andamos en un avance, ¿vamos? Y el empadronamiento y todos esos papeleos los arreglamos allá, ¿vamos? Vamos a ver a la Jenny, yo creo que para la Jenny va a ser un lindo, lindo regalo y para usted también. Y mire, y anda en pinta, andamos en pinta nos va. ¿Ya? Voy a buscar mis documentos. Yo la espero, no se lo cuento. Voy a estar mi cariño porque... Y Ramón, me voy a prevenir, pero tengo todo con llave. ¿Por qué tiene todo con llave? Porque yo, aquí tengo tres niños que son todos adictos. Ay, qué tío. Entonces, la mamá no los quiere tener. La idea es que los chicos ellos no se metan. Claro, que no me saquen la mercadería. Pero en el lugar de la mercadería, porque la mercadería la venden. Para la pura droga. Por favor, ya. Por favor, ya. Te voy a tener que llamar para que me cuida y aquí sé. Oye, Pablo. Pablo, tienes que quedarte a cargo. Voy a ver a Dayele. Este es aquí. Cuide aquí, ¿ah? Las puertas quedan abiertas. Si va a salir, le pone ya las puertas. Bueno, hermano, salió. Cuídeme la casa. Cuídeme la casa. Cuídeme la casa. Esto va a ser muy... Para mí va a ser grande poder verla, porque hay tanto tiempo que no la veo. Sí. Sí, pero señora Marta, volviendo a la familia, ¿hay algún tipo de discriminación por cómo es la Jenny? Se irá por ahí que no quieren ir a verla. La Jenny está súper solita igual. Mire, no lo sé. ¿Qué pensarán ellos por dentro? Porque cuando yo digo, voy a ver a la Jenny, le dice, dale, saludo. Ella tiene muchas familias, pero en estos momentos no la Jenny no tiene. Está solita y la familia no está preocupada tampoco de ella, si está bien, si está mal. No. La Jenny es mi problema. Estamos llegando ya. Uy, qué cortito hacía el camino. Jenny Pérez. ¡Oye, Jenny Pérez! Para estar contenta, ¿verdad? Para estar feliz, la Jenny. ¿Oye, dónde vamos? Vamos. ¿Vamos? ¿No me llaman Los Rosados? No sé, pues hiciste algo, ¿no? Ah, entonces, ¿qué tienes que llevar a los castigos? ¿Qué es de porfía que está aquí si ella? No tenía que estar aquí si ella hubiera escuchado. ¿Pero de verdad que te ha importado bien o no? Sí, pues. El otro día estuve castigada. ¿Por qué estuviste castigada? Porque una funcionaria me insultó. ¿No será al revés? No. Sí, nos vengamos con cosas. ¿Y tú con la María? ¿Qué vas a regalar meses? ¿Vas a sobella? Yo no regalo, hombre. ¿Cómo te vamos a dar otro regalo? ¿Qué regalo? Sí. Sorpresa. Oye, ¿y...? Sorpresa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto fue? Después ya no te queda casi nada. Ya, pero si no es delincuente, pues. ¿Cómo vas a estar en esa postura tú? O sea, yo soy delincuente y voy a salir a delinquir otra vez. ¡Ey! 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 Voy a llevar a un lugar. ¡Ey! ¿Cómo está, mi hija? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Bien. ¿Pero no crees que va a preser el pelo? Ah, pero si te da, a mí no me gusta el pelo largo. Pero tienes que dejarse crecer el pelo. Sé muy fuerte. ¿Cómo se ha costado? Bien. ¿Bien? ¿Bien viejo o bien malo? Bien. Si ya no me corto, ¿cómo no? Ya, qué bueno. ¿Cómo fue? Fue grande la sorpresa, Yanita. Gracias. Espero que no me saluda, amor. A mí, no sé, ya lo quiero dejar tranquilita. Ya que estoy emocionada. No seas me emocionante hasta mí, oye. Regalones, escucha a la abuela. ¿Qué será? Eso. Eso. Es la última caricia, no me corto. La agua es la última. Tú tenés que esperarme hasta que yo me vaya. Ojalá lo quisiera, pues, mi hijita. Espero que cuando salga, salga distinto a lo que era. Porque yo le estoy de paso nomás, mi hijita. Y a la salud, yo la tengo bien quebrantada. Entonces, qué gusto me daría, más que sea de nuestro mundo, de verla que usted es una persona que ha cambiado. Que cambie, mi hijita. La vida no termina en la punta de la nariz. Termina mucho más allá. Claro, pero no llorís más, pues. Soy vieja. Mira la jajaja roja. La cana, pues. Lo más probable es que yo vuelva a lo mismo, a delinquir. Ya yo tengo que estar tranquila porque yo me voy con otra mente para acá y yo no quiero volver más para acá. Eso me importa. El tiempo es corto, mi hijita, que me quede aquí a mí. Y tengo una arteria que no funcionaba. Ahora usted, prométame que se porta bien, va a estudiar, va a salir adelante. Si yo me porto bien, pregunta que yo me porto bien, voy a la escuela. Esta es la escuela del delito, porque aquí llegan buenos y llegan malos. Así que no venga con vosotros. Me gustaría que usted siempre aprenda las buenas costumbres, no las malas costumbres. Deje las aulas a las malas costumbres. Yo cuando me vaya, yo me voy a guardar bien. Yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar en todo lo que tú querés. Ojalá Dios te vaya. Si ahora me voy a guardarme bien, yo no me quiero guardar más mal. Estoy aburrida de estar aquí presa. Estoy de chica presa. Estoy aburrida. Si tu mamá hubiera movido papeles, ya te habría sacado, pero no. Ajá, pero usted sabe que mi mamá no estaría ahí conmigo. Y usted tiene que levantarse y tiene que obedecer y tiene que aprender todo lo que le enseñan. Ya, y está diciéndole que se va a mostrar a la puertura. ¿Viene tú, sirve? Esperemos que sirva porque yo acabo de traerla y me dice que le pregunté cuándo cumplía porque sabía que no le quedaba mucho. Y me decía que no le iba a salir afuera a delinquir, que ella era una delinquente y que qué esperaba yo. Pero le está diciendo a la abuelita todo lo contrario porque no quiere estar acá, que quiere portarse bien. Yo creo que en el fondo ella quisiera hacerlo, pero el medio en el que ella se desenvuelve tal vez es un poco más fuerte. Y tal vez por no hacerla sufrir, le dice que sí, que se va a portar bien, pero es como medio difícil. Ojalá, ojalá, que de aquí a que cumpla lo piense. Por ti se viene, y si yo llego a partir, de arriba la voy a portar, ¿eh? Gracias. Chao. Te quiero mucho. Yo también, te amo. Y no quieres decir todo lo que te quiero. Yo también tengo que estar tranquila porque yo me voy con otra mente para acá y yo no quiero volver más para acá. Y está diciéndole que se va a buscar a portar bien. ¿Esto sirve? Esperemos que sirva porque yo acabo de traerle y me dice que le pregunté cuándo cumplía porque sabía que no le quedaba mucho. Y me decía de que en realidad ella iba a salir afuera a delinquir. Venga, a ver, mi hija. La visita. Gracias. Espero que te portes bien ahora, pues, con estas sentencias. Yo no me corto mal. Sí, sí, se porta... trata de portarse bien. Trata de portarse bien. Ahora, no trate, tiene que portarse bien. Ya, pero así. Pero igual cuesta. Pues, hay un salón para agotar el pasaje. Cuídense. Ya, mi hijita. Déjame la saluda a mi papá. Pórtese bien. Pórtese bien. Si yo llego a partir, de arriba la voy a pegar. Chao. Te quiero mucho. Yo también te amo. Si tú quieres todo lo que te quiero. Yo no sabía que ella estaba perfecta, pero igual estoy feliz, porque igual de hace rato que no la veía, que no la veía. Estoy mal. Qué feliz, gracias. ¿Pero estáis feliz o estáis mal? No, sí que es feliz, porque igual yo ya no la veo. No, sí sabía. Y sabía que la echabais de menos. Y creemos que es un apoyo importante para que tengáis ánimo para salir adelante. Gracias. No. Aprovecha esos besitos ricos que se dieron, los abrazos. Recuerda tanto de ella para que tengáis fuerza. Cuídate, ¿eh? Cuídate, ¿eh? Chao. 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 Pase usted mejor primero. Es que generalmente se la dan más primero. Pero yo le concedo el... Ya, ok. El beneficio. No hay más luz acá, ¿no? Oye, chiquillos, quería... Mi nombre es Katy. Vamos a hacer... Tenemos un proyecto súper lindo que es hacer una actividad con ustedes y lograr hacer un montaje teatral. Entonces, quiero saber a quién le interesa para que nos reunamos más ratito. ¿Ya? ¡Cualquier actriz! ¡Chao! ¡Chao! ¿A dónde vamos arriba? Hola, ¿cómo está usted? Hola, chiquillos. Hola, buenas. Quiero invitarlos a hacer una actividad que es tratar de hacer un montaje teatral. Me gustaría saber quiénes están interesados para juntarnos más ratito en el gimnasio. Piénsenlo, tómense el tiempo, pues vean qué les dan ganas de hacer y conversamos más rato. ¡Chao! 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 Ahora sí, chiquillos, permiso. Ahora sí, chiquillos, permiso. Ahora, silencio, pobre. Vengo personalmente a invitarlos a hacer una actividad. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? ¿Por roba, intimidación y secuestro? Secuestro. ¡Pájala, ahí está! Por primera vez en la cárcel más violenta de Chile. Ocupan todo tipo de elementos para realizar armas contra los santos. ¿Qué te pasó lo que estáis cogiendo? Sin comentario. Y me dijo Marciano, mal mansión. Ya le dije, quiero mucho la vida. Una experiencia única intentará que los horreos más temidos cambien los conflictos por la ilusión de ser actores. Y para eso necesito la participación de ustedes, necesito gente que tenga ganas de hacer cosas. Los más conflictivos de la cárcel Colina 2. ¿Por qué estáis acá? Por robo en violencia. Por un robo en lugar habitado. ¿Por robo con intimidación? Yo estoy condenado a 53 años. Participarán de una actividad única, montar un radioteatro. ¡Mono! Esta es la forma de eso, si no son algo, ¿verdad? Ellos nunca han aceptado órdenes. No estamos tan concentrados aquí en el... ¡Uy! Marcelo, ¿sabiste? Ya. Marcelo, ahí, donde estaba yo. Jamás han tenido disciplina. Momento, 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 momento. Se les da indicaciones una vez, tres veces, ocho veces. De todos. De todos los delitos, de todas las condenas, incluidos los perpetuos. Ahora me doy cuenta porque teníamos que salir. Pero para ser actor, deberán trabajar como nunca lo han hecho. Todo comenzó una tarde como esta. Hace muchos, muchos años atrás, supe que querías verme, William Murray. Ahora trata de meterte en el tema, trata de entrar en este caso en el contexto, incluso imagínate que está ahí mismo. ¿Cómo, cómo, meterte en la hora? Un grupo de reos desafían los códigos carcelarios, que los obligará a dejar las armas y la violencia. Hay ensayado el guión de la... Usted tiene que decir esto, hombre uno. ¿No sabe leer ni bien? No. A cargo de la producción artística, de nadie está libre. Nadie. Nadie. Nadie no existe. Mackenzie entra al bar interrumpiendo todo. Esa es la manera de solucionarlo todo. ¿Y no te ha traído problemas el tema de tu tartamudea? Yo pienso que un gesto vale más que mil palabras. ¡Acción! La pelea está desatada en la cantina. Tiempo van y vienen. ¡Au! Hasta que desde la puerta se escucha un fuerte relincho. Pero en una prisión, no todos quieren cambiar. Y algunos harán lo imposible para que todo fracase. Oiga, teniente, ¿cómo han dado todo? De hecho, el ánimo está tenso acá. A raíz de la que ocurre, hombre. ¿Pero por qué no querés seguir? Que igual salir de la tele, igual es que hay mal mirada aquí, ¿no entiendes? Hay personas del módulo 3, 4 y 5 que quieren acoplarse, juntarse y llegar y matarlo. Estoy ganando de n cantidad de pico, o sea, yo nunca pensé que llegar a tanto. Antes de que una persona intentara matarlo. ¿Con quién tienes problemas? Hay problemas. No se mira si tiene puntos. Me tocó el... El hueso. Me tocó el hueso, que me duele y tengo dormido toda esta partida. ¿Dónde tenés la puñalada? Me echó toda sangre al pulmón. No, es que el gitano dijo que no quería bajar porque está amenazado de muerte. Ternos del segundo piso del módulo 6 atacaron a unos 25 presos del tercer piso en una riña que sobrepasó todas las medidas de control al interior del penal colinadoso. ¿De aquí sale algo el corona? ¿De aquí sale algo el corona? ¡Pum! Me dieron cuchillo. ¡Aquí no se ve! ¡A la cocina! Actores tras las rejas. En el nombre de todos nosotros y los compañeros en general, pedir un minuto de silencio con los compañeros fallecidos. Actores tras las rejas. 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 Actores tras las rejas.